¡Hola, hola, hola! Hoy es miércoles de consejo y quiero platicarte sobre el Día de la Mamá. Ya está cerca esta celebración tan importante para todos nosotros, que es celebrar a nuestras madres. Y yo te invito a que reflexiones que este día... Bueno, si eres pequeñito, está bien que le obsequies algunas minoridades que hiciste en la escuela, algún trabajito, o los bailes, que son muy bonitos y a nosotros nos gustan, en el Festival de las Mamás, en tu escuela. Pero yo te invito, si ya eres una persona adulta, una persona mayorcita, por ejemplo, de secundaria, que yo sé que también me siguen muchas personas jovencitas en mi canal, yo me voy a dirigir a ustedes. Si tienen a su mamita, me gustaría que reflexionarán que este día de las mamás se celebra con mucho ánimo, muchos regalos, mucha atención, pero la mamá es los 365 días del año. O sea, no nada más es un día, son todos los días, todos y cada uno de nuestros días, está nuestra mamá ahí y podemos celebrarla. No tenemos que esperarnos hasta el 10 de mayo para celebrarla. Un abrazo, un beso, ser un poquito más obedientes, hacer caso a sus consejos. Hay mil maneras de demostrarle nuestro agradecimiento y ese va a ser el mejor regalo y además lo va a apreciar y lo va a dilatar más. Bueno, si tú, por ejemplo, no vives en casa, ya formaste tu familia, yo te invito a que consideres la reflexión que te doy el día de hoy y que la vayas a visitar por lo menos una vez al mes, que te organizes con tu familia para que vayas todo un día. Es decir, si vas, por ejemplo, en la mañanita, muy tempranito, y le dices, oye mamá, hoy no hagas nada, yo voy a hacerlo por ti, entonces te dedicas a hacerle sus compras o hacerle sus actividades en casa, a hacerle su comida o incluso a arreglarle algún mantenimiento en su casa, porque siempre va a necesitar una casa de mantenimiento, entonces puedes, no sé, dedicarte este tiempo a esta labor. Y en la tarde puedes ya dedicarte un tiempo para ella, estar platicando, que la escuches, que se la pasen bien. Lo importante de esta actividad es que vayas con la mejor actitud de agradecimiento, que no te vayas así o que no se haga como una monotonía de que, ay, otra vez aquí, a ver a qué hora nos vamos. No, 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 es ir a realmente compartir tu tiempo con el mejor de las actitudes, con el mejor de las actitudes, pero sobre todo de agradecimiento. Ese es el mejor regalo, el regalo que más va aquí a la tarilla, que tú le obsequies o que tú le des, que tú le des el tiempo de calidad, de tranquilidad, porque luego también vamos y, híjole, se nos sale el platicar problemas o nuestras angustias y nosotros ya nos liberamos y decimos, bueno, vay mamá, y resulta que a ella la dejamos con preocupación y tampoco yo creo que sería este el sentido. Obviamente ella sí es la que nos va a escuchar, la que nos va a dar los mejores consejos, evidentemente, pero para este día es mejor que te proponga que lo evites. Y bueno, si tu mamá pues ya está en el cielo, también hay una mucha, bueno, hay muchas formas de seguir celebrándola y esta, una de ellas es que nosotros hagamos realmente lo que ella, lo que ella la hacía sentir feliz, lo que ella, o sea, con nuestros actos, que ella se sienta orgullosa, que se siga sintiendo orgullosa de nosotros, de seguir sus consejos, todos los consejos que nos dio, nos podemos sentar una tarde a platicar con nuestros hermanos o a anotarlo en una libreta si eres hija única o hijo único y anotar, a recordar todos los consejos que te ha dado para que los implementes con más fuerza en tu vida. O sea, que todas sus palabras tengan un sentido más subrayado en tu vida para que ella le regales estas acciones y se vayan al cielo. Y yo siento que sí se va a poner muy contenta si tú empiezas a reformar estas pequeñas cosas que necesitan animarse en tu vida. Y bueno, si tienes alguna preocupación o más bien si tienes alguna circunstancia ahí no asperita, no ligmada con relación a tu mamá, o sea, la relación con tu mamá que ahorita no la lleves bien, pues yo te invito a que también se pulan esas fricciones que ya no haya, porque bueno, la vida se va rápido. Y por ejemplo, yo no tengo, pues ya mi mamá ya partió hace muchos añitos, entonces, pues yo lo único que te puedo decir a ti es que no sé qué daría por tenerla un segundo para abrazarla, para darle un beso y decirle gracias mamá. Entonces, no, no quiero, no deseo que se te ocurra aquí también y ahorita que la tienes, disfrútala, valórala, aprovechala, dale todo el amor que puedas darle porque pues al ratito nos vamos y lo único con lo que nos llevamos o con lo que nos vamos es con todo eso, con todo el amor, con todo lo que compartimos en la vida y yo creo que eso es lo único que nos llevamos en esta vida. Entonces, yo te invito a esta reflexión el día de hoy y espero que te lo pases muy bonito, muchas felicidades si eres mamita, te deseo mucho amor, que tengas más amor, unión, afecto en tu familia, con tus niños, con tus seres queridos, con tu pareja, con tus hermanos, con tus familiares, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo y que sea la vida más fácil. Bye.